¡Años de Emilia! ¡Que no cumpla feliz día! ¡Más! ¡Más! ¡Uh! ¡Bravo! ¡Ya no, papá! ¡Pau, pa! ¡Ya! ¡Ahora hay que comer torta! ¡Ahora hay que comer torta! ¡No sería bonita, ¿verdad? ¡Ya sería bonita, Irina! ¡Uh! ¿Ya? ¡Dar un beso al tata! ¡Dar un besito al tata! ¡Feliz cumpleaños también!